saludos amigos de agro actual ahora nos vinimos para pitarlo hablar propiamente con normal para servirle gracias domaine primero que todo contemos la gente quién es domaine de dónde nació y bueno soy un pita leño pita leño de cepa este gracias a dios y siempre he estado metido durante un montón de tiempo en lo que es el agro aquí con almacén el éxito y estamos al servicio de la gente del sector productivo domaine cómo nace el éxito el éxito nace hace 20 años hace 20 años nace el éxito este aquí donde estamos ubicados en en pital y como le digo ya tenemos ya vamos a cumplir 20 años de estar al al servicio desde todo lo que es el sector este de yuca piña ñame todo lo que conlleva esta zona tan pujante de de san carlos que lo motivó a montar ese negocio primero dios el que siempre pone uno todo en manos de él y segundo este que es lo que siempre he hecho siempre he hecho esto entonces con un compañero decidimos este emprender esto de un agroservicio y aquí estamos aquí estamos este y queremos estar por mucho tiempo domaine qué servicios da almacén el éxito damos todo lo que es apoyo en campo somos representantes de las mejores marcas de productos y también este servicio como te digo asesoría técnica o sea tratamos de ser este un conjunto para el productor mi lema de siempre decirle a los muchachos que cuando llegan donde el productor digan ahí viene la gente del éxito a ver en qué me ayuda no a ver qué me venden sino que me ayudan para poder sacar adelante la producción hablemos un poco de los productos que puede encontrar productor acá tenemos una amplia gama lo que el productor necesite tenemos productos biológicos tenemos productos químicos este somos representantes de las de las mejores marcas de de insumos de costa rica y de otros países como eeuu y europa como le digo también tenemos una amplia gama de todo lo que son productos biológicos domaine me comentaba que también tienen otro negocio hermano si tenemos un negocio hermano que se llama agroclínica que estamos en la zona atlántica y eso lo que lo que queremos seguir expandiéndonos para poder dar un mejor un mejor servicio a todo lo que es el sector agro qué significa el sector agropecuario para domaine rojas y almacén el éxito para mí significa comida empleo o sea es un sector que es muy importante es muy importante porque generar comida es generar trabajo y trabajo de mano de obra muchas veces no calificada entonces para mí es un sector súper importante podemos dejar de hacer cualquier cosa menos de comer necesitamos de los agricultores tres veces al día entonces por eso yo creo que es tan importante este darle apoyo a lo que es el sector al sector agro al sector comida llámese leche llámese carne llámese ñame yuca todo lo que lo que conlleva a la necesidad de que tenemos de alimentarnos y alimentarnos bien como ha visto de lo que es lo que era almacén el éxito hace 20 años a lo que es hoy que está a las puertas de precisamente el 20 aniversario vieras que como le digo con la ayuda de dios ha sido sólo bendiciones aquí trabajan este muchas personas y también se se llena uno al poder brindar empleo al poder brindar bienestar a la comunidad este lo veo bien y le pido a dios que nos dé mucha salud para para seguir adelante y como le digo fue a un emprendimiento con el apoyo de mi familia y gracias a dios aquí estamos para para poder seguir batallando o dando la talla en el sector que es tan difícil finalmente domenor después de 20 años para dónde va el éxito este yo quiero seguir expandiéndome quiero seguir creciendo con el apoyo de los muchachos que trabajan aquí que realmente son súper importantes para el negocio son el alma del negocio después nuestros clientes y nuestros proveedores que han creído en nosotros este y quiero seguir creciendo quiero seguir dando empleo para el bienestar de la gente y de las personas que trabajan para para nosotros bueno amigos Domaino Rojas